hasta que un día de repente me dices que tremendo me acuerdo yo eso fue como a las 2 de la tarde en el barrio el socorro en la casa del flaco en ese tiempo me acuerdo que el flaco me dice tremendo tú vas a ser dj del pico y yo es un compromiso muy grande para mí no va a ser ningún dj del pico ni nada déjame en mi batería que lo mío es la batería ya entonces al pasar del tiempo el flaco me compró un micrófono estaba el chiquitín que era el dj oficial en ese tiempo y el flaco me compró un micrófono inalámbrico y yo tocaba la batería y de vez en cuando hablaba ya y la gente se fue dando cuenta de eso y poco a poco se fueron dando las cosas hasta que el flaco dijo bueno ahora te vas a montar tú de titular para ver qué es lo que es cuando ya hace tremendo se montó como dj yo dije bueno es un nuevo reto para mí y la verdad es que yo la dictó a la dictó a me acuerdo yo como tenía tantos contratos con empresarios muchos empresarios también me dio en la espalda no que no decidieron trabajar más conmigo porque ya el proceso ya el proceso de imperio iba para tierra que la primera vez fue en san pablo pero una de las primeras veces que también tengo que tener muy presente fue una vez en otra y se llamaba la sede en ese tiempo de los picos hacía muchos eventos ahí me acuerdo yo y entonces estábamos compitiendo ese día con el gemini juniors y invitado especial ese día era chaguala y chaguala me dice el hijo de chaguala mi papá te anda buscando y tal y yo digo pero para qué me estará buscando chaguala a mí yo nunca había pasado palabras y con chaguala pero ya me conocí y sabía que yo estaba trabajando en el imperio como baterista o sea ya se escuchaba como el rumor del tremendo por ahí es tremendo es tremendo entonces el chaguala se acercó de mí me dice que ve acá que estás pensando yo acabo de ver tu trabajo en la tarima y me doy cuenta que tú tienes viaje o ese pico hombre tú eres bobo que si tú tienes viaje para esa vaina ya yo como que lo había decidido pero al sentir que chaguala me decía esas palabras yo dije bueno yo voy es con todas y desde ahí fue que empezó la vaina entonces nosotros mismos organizamos los bailes en las discotecas y ahí había un público que no no era mucho pero siempre nosotros lo que los que llegaban ya unos 20 30 de nosotros para nosotros era más que suficiente porque ya ya venía con un amando por otro proceso de imperio yo llevo un parante con tremendo y me la voy a me la gobo toda con él pero ya fuimos a hacer otra presentación a cincelejo me fui con tremendo y pantera y y decidí ya estábamos tocando estábamos tocando un 20 de enero y estaba tocando un pico de ahí que el tigre de blu ya estábamos todo y que a un baza que le decían baza y 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 le decían baza pantera me dice placo oye este man que está es bueno yo cuál es el man que está en el tigre es baza yo me llamo a ver el man vino acá y yo a la casita con nosotros no vamos a ver mi empresa ya estaba con usted también hice parte del nuevo proyecto de las circunstancias vividas en ese momento y la escogencia de los billoquis para crearnos a lo que es hoy el imperio la nueva generación y fue donde decidimos formar la la juventud del género estaba tremendo cristian y alvarito bueno en su momento cuando yo entró al imperio este sabíamos que era una nueva etapa que se comenzaba era un nuevo proyecto porque ya era la juventud del género la que iba a impulsar al imperio o sea y si hay una de las cosas que a mí me motivan a echar para antes son las críticas ya siempre las personas que hablé en contra de mí o señalándome o diciéndome que yo no puedo hacer algo es mi moral para demostrar que sí lo puedo hacer me acuerdo yo que yo decía a los cíberos no jodas nosotros somos 23 cuando hacíamos el taggeo más grande en la discoteca que se llamaba la huaca y me acuerdo yo que el socio de la buscaba socio eres harold guiriar y arnaldin solución de flaco siempre buscaban como opciones para que la gente fuera para hacer lo inventar un evento y vaina y a llamar a cualquier cantidad de seguidores ya buscar siempre estrategias para que los seguidores así llegaran y vieran tal vez lo nuevo que se venían que eran nuestros nuevos proyectos este servidor como dj y ahí la gente como que bueno bien vamos a ir porque toma nos están llamando vamos a ver lo que es y tal y ahí como que poco a poco como que quería y no quería arrancar la vaina entonces vamos a ver